hola hola feliz jueves espero que se encuentren muy muy bien seguimos con la conjugación del verbo amar ya casi acabamos esta semana estamos acabando con el verbo amar como les he dicho el verbo amar en mi y en francés termina en er son verbos importantes entonces si nos aprendemos la conjugación de las terminaciones de la conjugación va a ser mucho más fácil cuando se encuentren con los verbos que terminan en er amo mis hijos james me enfant james enfant mi madre me ama mamé 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 mi padre nos ama mamón per nos amamos nos nos amamos nosotros nos amamos amo viajar J'aime voyager. J'aime mes enfants. Ma mère m'aime. Mon père nous aime. Nous, nous aimons. J'aime voyager. J'aime voyager. J'aime voyager. J'aime mes enfants Ma mère m'aime Mon père nous aime Nous nous aimons J'aime voyager Sous-titres par Jérémy Diaz